Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Ya Adrián, en realidad hiciste ya la presentación de Claudia, no quiero demorar en el tiempo de inicio, todos sabemos que Claudia es la subsecretaria de Educación de la Provincia de Buenos Aires, también, igual que Adrián, te súper agradezco a Claudia que nos des un tiempo tuyo de un día de trabajo, de gestión para este espacio que estamos tratando de promover desde UNIPE, en una semana, bueno, donde hubo un montón de actividades, y particularmente nosotros, desde la especialización, intentamos ponerle un foco a la cuestión de la problemática de la pandemia y la cuestión educativa, en este sentido, para nosotros el encuentro de hoy es un encuentro muy, pero muy importante, porque nos permite, bueno, analizar qué está pasando desde las políticas públicas, particularmente en la Provincia de Buenos Aires, con el regreso a clases, es una pregunta que nos estamos haciendo muchos de los que estamos acá, y muchas, así que bueno, un agradecimiento enorme, y por otra parte, la propuesta que nos vamos a dar, como nos fuimos dando en todos estos encuentros, es un tiempo de presentación que va a disponer Claudia, de más o menos unos 30 minutos aproximadamente, y luego abrir un intercambio de preguntas, comentarios, reflexiones, la idea, como todo encuentro, no es una conferencia, sino justamente es un encuentro de intercambio, y bueno, así que bueno, Claudia, este encuentro como todo se graba, con lo cual, estimo que, como ya lo pensamos para los demás encuentros, en breve, esto después se sube, así que vamos a disponer después de este encuentro filmado y grabado, así que bueno, Claudia, ahora te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias, buenas tardes a todos y a todas, en primer lugar, un agradecimiento a la UNIPE, y ahí a Adrián, por la invitación, a vos Marcelo, y veo cara de compañeros y compañeras, de distintos momentos de la trayectoria de una, y la verdad es que cuando me invitaron a participar, y un poco plantear esta vuelta a la presencialidad, y al inicio de la segunda parte del bienio 2020-2021, ese es el inicio de este marzo para la provincia de Buenos Aires, pero para poder comentar el inicio, me parecía importante hacer una breve síntesis, de cómo transitamos el 2020, porque este tránsito por el 2020, un año excepcional e inédito, trajo consigo muchas definiciones de política educativa, y un desafío enorme, lo que quiero compartir con ustedes, es que el 2020 para el sistema educativo en general, y para el de la provincia de Buenos Aires en particular, fue un desafío para la gestión política, para los supervisores, las supervisoras, para los equipos directivos, para los equipos docentes, la verdad que habíamos empezado una gestión, estableciendo primero una política de inventario, donde vimos cuáles fueron los lineamientos que se habían desarrollado, y establecer los lineamientos de las acciones que íbamos a transitar, y bueno, la pandemia que veíamos en otros países, empezamos en febrero a planificar si esto venía acá, cuáles eran los ejes centrales, y me gustaría recorrer brevemente esas definiciones, esa primera definición que decíamos que la escuela nos iba a la casa, sino que íbamos a ir construyendo otro proceso de escolarización, y los dos ejes centrales en el inicio, estamos hablando en este marzo de 2020, estamos casi a cumplir un año, y en un día para mí muy particular, es viernes previo al inicio de clases, así que se imaginarán lo que implica un inicio de estas características para la provincia de Buenos Aires, y estamos trabajando mucho, mucho para eso, y bueno, este ratito poder compartirlo en este marco, y con todos los sentires de este tiempo, también me parece interesante. Decía que en aquel mitad de marzo del año pasado, hacía dos semanas que había empezado inicial y primaria, y tan solo una semana había empezado la escuela secundaria, y en ese primer tiempo, cuando uno conoce la escuela, los estudiantes, la familia, las relaciones, establece los acuerdos de trabajo, comenzó la suspensión de clases. Ya cuando veíamos lo que sucedía en otros países, como le decía, junto con la directora general, la licenciada Agustina Avila, se plantearon como dos ejes de trabajo en una primera instancia. Uno fue cómo empezábamos a trabajar en planificar y poner a disposición de los y las docentes distintas propuestas para una situación que iba a ser muy distinta a la que estábamos acostumbrados y acostumbradas, y por el otro lado, cómo íbamos a garantizar que más de un millón setecientos mil niños, niñas y adolescentes tuvieran garantizado los módulos de alimentos, después se llamaron módulos de alimentos porque iban a nuestros comedores escolares. La verdad que ahí empezamos a trabajar en lo que es la plataforma que seguramente conocen, que se llama Continuemos Estudiando, y por el otro lado, al conocer el sistema educativo de la provincia, nuestros estudiantes, sabíamos que no todos ellos iban a poder acceder a esos materiales, por eso rápidamente las propuestas que los equipos de las direcciones de nivel y modalidad empezaron a trabajar, se transformaron en cuadernillos, se empezaron a entregar a los y las estudiantes que no tenían conectividad o que no tenían equipamiento. Ahora, digo que el desafío fue enorme porque había que pensar la enseñanza de otra manera, nuestra primera definición también fue tenemos que generar ese vínculo pedagógico necesario para poder establecer cómo íbamos a desarrollar en ese primer momento la enseñanza. Por eso, ya en el mes de abril, con la Dirección Provincial de Superior y el equipo de la Dirección de Formación Permanente empezamos a diseñar por un lado mesas de trabajo para acompañar a las escuelas y eso era a través de los IES que tiene una larga historia en nuestra provincia y por el otro lado cómo íbamos generando determinadas propuestas se denominaron y acá la veo a Ingrid continuidad pedagógica en la emergencia porque había que repensar con otros cómo llegar al conjunto de los y las estudiantes. La verdad que ese primer tramo y ese mes de abril no solamente se centró en cómo generar esas condiciones para la enseñanza sino que la escuela más allá de la pandemia sigue siendo ese lugar central en la vida de nuestros estudiantes y las familias y cuando sucedían determinada vulneración de derecho la maestra la directora alguien del equipo de orientación era la que se enteraba de las cuestiones entonces también para la gestión fue un desafío en cómo seguir garantizando esas políticas de cuidado que obviamente en el encuentro siempre es mucho más fácil por eso con la dirección de psicología creamos los equipos focales territoriales para también esa situación excepcional que tenían dos objetivos centrales en un primer lugar poder atender cualquier vulneración de derecho digo la primera situación que sucedió en esos primeros días que nos hizo repensarnos en cómo abordar esa complejidad fue un suicidio de un adolescente entonces cómo la escuela siempre está presente fue una directora la que se entera está presente ante esas situaciones y bueno hubo que ir generando todo una red que si bien los equipos de orientación trabajan en red había que generar una red que trabajara de una manera distinta por eso armamos los equipos focales en cada área de supervisión y donde un primer objetivo tenía que ver con atender toda situación de vulneración de derecho pero también que los equipos empezaran a ver si se estaban dando las condiciones vinculadas fuertemente con el tema del vínculo pedagógico en aquel mes de abril entre los y las estudiantes y sus docentes y ahí empezamos a transitar y a transitar una tarea que en muchos casos implicó repensar la enseñanza por eso los espacios de intercambio las mesas las capacitaciones los encuentros con los docentes ahí también cada uno de los que estamos acá incursionábamos en otras formas de vincularnos el Zoom o plataformas o el WhatsApp porque la verdad que los docentes nos formamos para la presencialidad para ese encuentro cotidiano con el otro y ahora había que hacerlo de otra manera y ahí empezamos a transitar esa experiencia pedagógica que uno mirando ahora hacia atrás nosotros nosotros venimos diciendo que se ha construido mucho saber pedagógico en este tiempo principalmente porque había que preguntarse sobre cómo garantizar los saberes cómo organizar las materias en ese primer momento ahora les voy a contar algunas definiciones que tomamos y ahí es cuando en el mes de mayo cuando íbamos avanzando en una experiencia distinta a la que estábamos acostumbrados y acostumbradas cerraba el trimestre y entonces se reproducían modelos de la presencialidad a una situación excepcional e inédita por eso desde la subsecretaría de educación elaboramos un documento que se llama enseñanza y evaluación donde ese documento lo primero que ponía en juego era que teníamos que desarrollar y seguir trabajando en generar ese vínculo pedagógico con aquellos que todavía no habíamos podido había cinco puntos muy fuertes uno es no reproducir modelos de la presencialidad en esta situación excepcional por lo pronto no pasen lista en los Zoom o en los WhatsApp que no se pase lista después empezamos a discutir que no estábamos en condiciones de poder calificar cuando había situaciones de desigualdad de estas características por eso avanzamos en la valoración pedagógica como forma de poder dar cuenta de qué se había enseñado y qué se había aprendido paralelamente el Consejo Federal de Educación empezó a discutir lo que fue después un acuerdo federal sobre el tema de evaluación y entre esos cinco puntos estaba lo de la asistencia lo de la valoración pedagógica informar a las familias de este proceso distinto que estábamos llevando a cabo cómo empezábamos a hacer un ejercicio digo ahora lo podemos pensar mirando el 2020 pero en aquel momento y me gusta contextualizarlo estábamos en mayo y pensábamos que en algunos meses ya volvíamos a la presencialidad y entonces no obstante eso empezamos a pensar con el equipo tanto de la subsecretaría se estuvieron o por lo menos estuvo Marina Pauloso a principio de semana con el currículum prioritario pero también con los equipos los directores las directoras y sus equipos las direcciones de que teníamos que pensar el año 2020 junto al año 2021 porque sabíamos que había saberes que no se estaban enseñando y que íbamos a tener que recuperarlos que reorganizarlos también en el acuerdo federal meses después sale el acuerdo que establece el bienio 2020 2021 en el mes de junio empezamos a trabajar en dos ejes centrales uno que tenía que ver con empezar a pensar modelos de presencialidad que iban a ser distintos a esa escuela que conocíamos y empezamos a establecer en términos de saberes cómo organizar esos saberes pensando en el ciclo lectivo en ese momento 2020 y cómo lo íbamos a ir articulando con el año siguiente ahí surge el currículum prioritario una interesantísima discusión con los equipos de las direcciones tratando de establecer cuáles eran los irrenunciables que era necesario enseñar durante ese 2020 cómo esos saberes y esos irrenunciables los íbamos a vincular con el año siguiente y cómo organizar esos saberes y se establecieron también áreas por ahí para dar algunas notas el nivel primario empezó a trabajar tomando como antecedente la unidad pedagógica de primero y segundo año y organizó tercero cuarto quinto y sexto como también en el nivel secundario organizó por áreas y hablábamos del ciclo básico y del ciclo superior la pandemia nos desafiaba a generar otras condiciones para la enseñanza y en la organización también de esos saberes que se establecían como irrenunciables mientras tanto íbamos pensando en distintos modelos para la vuelta a la presencialidad que tenía que ver bueno no es lo mismo una escuela pequeña en un paraje del interior de la provincia cuando digamos en términos que son pocos estudiantes que a lo mejor tienen plurianio pero qué dificultades se nos presentaban en algunos distritos del conurbano o en algunas escuelas que comparten edificios que son muchas secciones que son muchos estudiantes por sección por eso empezamos a trabajar con modelos que nos pudieran garantizar lo organizativo y lo curricular ya teníamos definiciones en ese sentido vinculadas a la evaluación habíamos avanzado en definiciones que tenían que ver con el currículum prioritario empezábamos a establecer esos modelos de presencialidad ahora ahí en el Consejo Federal se empezó a trabajar fuertemente en lo que es el protocolo federal donde la provincia de Buenos Aires a través de la directora general y los equipos que participamos activamente hicimos los aportes para ese protocolo que es federal que fue la base para poder elaborar nuestro plan jurisdiccional de regreso seguro a las clases presenciales sabíamos también ese plan jurisdiccional que fue aprobado por el Ministerio de Educación de la Nación nos llevó bastante tiempo construirlo elaborarlo se trabajó desde el primer momento venimos trabajando con el Ministerio de Salud también con el Ministerio de Transporte con Jefatura de Gabinete hay una una concepción muy fuerte del gobierno de la provincia de Buenos Aires que es entender primero el lugar y la presencia del Estado no venimos de cualquier lugar y además que los problemas no son de un ministerio o de otro ministerio si queremos políticas públicas integradas e integrales y el Estado como protagonista de articulares en tramado teníamos que ir construyendo respuestas comunes poniendo cada uno de los ministerios lo mejor de sus desarrollos para abordar una complejidad como era la pandemia y en ese sentido empezamos a discutir también con nuestros inspectores jefes regionales y distritales cuando empezamos la gestión nombramos los inspectores jefes de gestión privada que no había había solo en algunas regiones y ahí definimos que nuestro sistema educativo es público y único con dos gestiones por eso para nosotros los inspectores y inspectoras jefes donde ambas gestiones se transformaron en una dupla que miraba la integralidad de la región más allá de las gestiones educativas porque la política educativa es provincial para todas las instituciones de la provincia y en ese marco también fuimos avanzando en ir con los gremios docentes y auxiliares todo el protocolo que hoy tiene su actualización y es el que nos permite retomar la experiencia 2020 de regreso a las clases presenciales y nos permite tener las herramientas necesarias es un plan que establece los elementos digamos los componentes obligatorios y las cuestiones más orientativas y tiene ocho protocolos desde cómo organizar la institución el mobiliario el distanciamiento el tema del transporte y el transporte escolar nuestro cómo atender ante las situaciones de presentación de síntomas en la escuela todo el tema de limpieza y desinfección cómo trabajar en las bibliotecas escolares lo que está vinculado con la actuación ante síntomas y qué lugares estaban destinados digamos para nosotros el plan jurisdiccional que tiene una actualización 2021 y es nuestra herramienta de trabajo para el inicio de clases tiene como valor les diría el haberlo construido con otros y eso de construido con otros tiene que ver fundamentalmente con haber discutido mucho cada una de las de los protocolos o de los capítulos que tiene el plan jurisdiccional porque hay que pensar la escuela distinto distinta porque nos implica este también reinventar la cotidiana de lo escolar y es eso lo que pusimos en juego a partir de septiembre para decirlo con claridad la provincia de Buenos Aires no inicia la presencialidad este marzo del 2021 nosotros tuvimos experiencia durante el 2020 en 25 distritos de la provincia volvieron a la escuela y al aula y en 100 distritos de la provincia donde tuvimos actividades socioeducativas al aire libre en los últimos meses eso también fue un gran aprendizaje para nosotros porque este había que generar determinadas condiciones de limpieza desinfección pero también de organización institucional y si tomamos el 2021 nosotros empezamos la presencialidad el 4 de enero cuando empezamos con las actividades de verano ATR donde estuvieron los chicos las chicas y también los docentes pero como tenemos el plan jurisdiccional se pudieron hacer sin ningún problema vuelvo un poquito al 2020 porque les mencioné el currículum prioritario cuando volvimos de las vacaciones o del receso invernal todos los que formamos parte del sistema educativo sabemos que después de ese receso invernal muchos chicos dejan o no vuelven y ahí hicimos un trabajo con la dirección de psicología y primaria y con la dirección de psicología y secundaria de poder ir identificando después de ese receso invernal qué chicos y chicas habían perdido la vinculación con la escuela o con sus docentes ahí surge un número importante que teníamos ante esas situaciones nos hizo tomar la decisión de desarrollar un programa para nosotros nos genera mucho orgullo nos llevó muchísimo trabajo lo que implicó tomar la decisión fue una propuesta que trabajamos con la directa general que se presentó al gobernador el cual apoyó no solamente la propuesta sino con el financiamiento para llevarlo a cabo que es el programa ATR de acompañamiento a las trayectorias educativas y revinculación donde por un lado fue llevado a cabo por docentes que en aquel mes de abril así como hicimos capacitaciones o formación permanente y elaboramos los EFT también como política pública y se habían suspendido todas las acciones administrativas elaboramos un programa de sustentabilidad de aquellos docentes que tomaban suplencias donde se los incorporó con con ocho horas de nivel secundario y no solamente que hicieron determinados trabajos y acompañaron en términos pedagógicos la no presencialidad sino que también se convirtieron muchos de ellos en parte del equipo de ATR y dimos un paso que nos parecía central para el sistema formador pensamos con el equipo y ahí superior estuvo presente en poder definir que sean estudiantes de tercer y cuarto año de los institutos superiores de formación docente formación técnica formación artística que sean ATR que tenían como tarea ir a la casa a buscar a los chicos tenían asignado cada uno de los ATR seis estudiantes para poder establecer ese vínculo con la escuela tenemos la concepción que hay veces que el estudiante se desvincula y a veces también la escuela no genera las condiciones para consolidar ese vínculo entonces era importante tomar una una línea de trabajo y el ATR con los análisis y sistematización de información que hicimos los primeros días de enero el ATR alcanzó a más de 150.000 chicos que obviamente hay que seguir trabajándolo consolidar revincular no es una tarea de un día para el otro implica un trabajo de todos y de todas y en ese sentido el programa ATR nos dio un paso cualitativo porque para los estudiantes de superior esa era una beca para poder generar no solamente una instancia de formación sino de una formación vinculando a los estudiantes con cada una de las escuelas y ellos tomaron esa propuesta pedagógica como práctica para sus cursadas de hecho en el 2021 van a sistematizar la experiencia y van a formar parte de la práctica que tienen en la formación y también en una reunión como esta o en un encuentro de estas características muchos estudiantes que también tenían les costaba sostener sus propias trayectorias educativas en la ATR fue una vuelta a poder hacer su práctica entonces para mí en la ATR además de haber alcanzado y lo que nos falta todavía alcanzar para mí tiene una significación muy importante primero porque fuimos el Estado fue a buscar a quienes estaban desvinculados ya ese es el paso más importante para una política pública pero además estábamos todos implicados los chicos y las chicas docentes y estudiantes de las escuelas técnicas hacían las máscaras para los estudiantes de superior que iban a buscar a los niños y las niñas y adolescentes de primaria y secundaria todos con un fin común era que todos estén en la escuela aprendiendo vinculados tratando de generar condiciones u otras condiciones muy distintas a los que sería la presencialidad cotidiana por eso la ATR después se convirtió en ATR verano principalmente porque entendemos que los chicos y las chicas tienen derecho a divertirse a jugar a tener vacaciones y si dimos una vuelta se hizo en lugares articulados con muchos municipios al aire libre con actividades acuáticas deportivas culturales y de enseñanza hicimos un repertorio de ese currículum prioritario convertido en actividades juegos y entonces uno iba a las sedes y veía un juego de grandes dados aprendiendo las provincias de la Argentina digo cómo entramábamos esa cotidianidad en la escuela en cada acción que podíamos hacer fuimos avanzando en una resolución que es muy importante para nosotros que es la 1872 que aprueba el currículum prioritario y que además establece el registro de trayectorias educativas esas discusiones en ese mayo de calificación numérica sí calificación numérica no se transformó en un registro de trayectoria donde los docentes las docentes expresaron ponían para cada uno de los estudiantes que aprendieron perdón que enseñaron que aprendieron y que quedó pendiente la verdad que definimos un tiempo de trabajo y por ejemplo desde el 30 de noviembre secundaria al 4 de noviembre se juntaban los profesores para pensar esa evaluación esa valoración pedagógica de trayectoria de cada estudiante la verdad que también debo decirles que en algunos casos el área se articuló y en otra el de historia evaluó por historia y el de geografía por el de geografía yo no voy a compartir con ustedes que todo sale de la mejor manera digo la definición política era pensar en áreas la definición política era tomémosnos un tiempo para valorar pedagógicamente la enseñanza en este 2020 tan particular y empezamos a trabajar el equipo nosotros la verdad que las subsecretarías trabajamos muy articuladamente y pensamos un sistema de registro de las trayectorias educativas que lo hizo la subsecretaría de planeamiento discutimos mucho no solamente el registro sino cómo poder tener un sistema de información y después había que hacer la tarea la tarea de que esos registros que habían escrito los docentes se cargaran en un sistema lo cuento porque todos los que estamos acá formamos parte del sistema educativo y esto que parece tan sencillo implica una alta complejidad y les digo con orgullo más allá de que del 15 de diciembre lo pasamos al 23 y después lo pasamos al 30 casi con las fiestas en el medio alcanzamos a cargar que se cargaran el 90% de los registros de trayectorias de nuestros estudiantes de ambas gestiones de nivel inicial primario y secundario y las modalidades es decir sistematizamos la información de 3.600.000 registros de trayectorias educativas te los digo contenta porque es sobre esa base que pudimos planificar este año 2021 porque nosotros en diciembre le propusimos a las escuelas que planificaran el regreso en febrero esa resolución les comentaba habla de intensificación de la enseñanza porque sabíamos que había saberes que recuperar que volver a enseñar que enseñar para tener ese piso común para poder iniciar el próximo año lectivo y en ese marco cuando empezamos a analizar las escuelas venían planificando la intensificación febrero marzo sale un acuerdo federal de intensificación de la enseñanza donde también sale el programa acompañar que nosotros articulamos todos los esfuerzos nacionales provinciales en articulación con cada uno de las líneas de trabajo empezamos a definir cómo acompañar así como en marzo del año pasado así como continuamos estudiando los cuadernillos para acompañar a las y los docentes en esa enseñanza a los estudiantes una propuesta de fortalecimiento de las trayectorias educativas intensificación de la enseñanza para acompañar a a las escuelas ahí presentamos elaboramos una propuesta que tenía que ver con la asignación de módulos para acompañar esa propuesta de intensificación la intensificación empezó el 17 de febrero hasta el 31 de marzo y para el nivel secundario o el último año de educación técnico profesional es hasta el 30 de abril porque termina en nivel obligatorio y donde hicimos un estudio a partir de se imaginan que teníamos identificado cuáles habíamos logrado vincular con el estudio de ATR habíamos logrado sistematizar la información de los estudiantes que alcanzaron digamos el currículum prioritario alcanzaron esa trayectoria educativa sobre la base del currículum prioritario otra categoría es trayectoria educativa en proceso a quienes habían quedado saberes pendientes y trayectorias educativas discontinuas aquellos que teníamos que también establecer una propuesta específica cuando empezamos a elaborar la propuesta de intensificación hicimos un estudio y elaboramos una metodología para esa asignación de módulos que son módulos de secundaria donde en un primera teníamos dos coordenadas que habíamos trabajado con la directora general que era cómo garantizar un piso común a todas las escuelas y cómo íbamos a generar acciones donde febrero era un mes particular pero en marzo ya empezábamos las clases e iban a coexistir la intensificación con el inicio de clases metodología que por ahí en algún momento podemos volvernos a juntar la verdad que nos permitió hacer por un lado una distribución en un primer momento más regresiva para que estén contempladas todas las escuelas pero los registros de trayectoria los cruzamos con toda la información que tenemos de mis alumnos donde ahí tenemos los chicos que tienen AUH los chicos que tienen conectividad los que no la tienen los que tienen equipamiento los que no lo tienen los que reciben servicio alimentario cuando tenemos instituciones que tienen la cantidad de secciones cuántos estudiantes tenemos por sección entonces la metodología tiene dos criterios más uno levemente progresivo y uno muy progresivo donde el eje estaba sentado qué esfuerzo tenía que hacer la escuela para poder generar las mejores condiciones para acompañar las trayectorias de los chicos y las chicas y en ese sentido la asignación de presupuesto que son 212.000 módulos para el mes de febrero marzo y que tiene una inversión más allá del propio presupuesto de la provincia de 1.450 millones de pesos es poder garantizar y acompañar a los y las docentes de todas las escuelas para poder generar condiciones para que ellos puedan a su vez trabajar con sus estudiantes ahí tomamos dos definiciones también importantes en términos de política educativa y que están en la resolución del forte que es este programa una es que todos los estudiantes son de todos la pandemia nos desafió a enseñar pero también la pandemia nos desafió a trabajar de otra manera digo de otra manera porque hubo maestras o maestros que se vinculaban aunque porque una era de un determinado barrio pero había chicos en ese barrio que iban a otra escuela y esa maestra fue puente para que la maestra le entregara las tareas que le daba a los chicos del barrio que ella podía ver había esfuerzos colectivos solidarios por generar las mejores condiciones para los estudiantes en una situación excepcional por eso digo que hubo un gran saber pedagógico construido por nuestros compañeros y compañeras docentes y también hubo mucho aprendizaje para todos y para todas pero es una definición fuerte es que los estudiantes no importa si es de primero B o de primero A o de tercero cuarta o de tercero quinta o de cuarto quinta organizamos y le propusimos a las escuelas a que se desafiaran a organizar la intensificación de otra manera y que a lo mejor sea por horaria y entonces hay experiencias donde están los chicos y chicas que tuvieron problemas en matemática o tuvieron que recuperar matemática y está juntos el de primero B primero A primero C o por grupos o por ciclos digo rompiendo una gramática que nosotros sabemos que es muy difícil y donde también se organizaron maestros y maestras de otra manera lo mismo en secundaria aunque cuesta un poco más pero la propuesta de tener de entender de que todos los estudiantes porque todos y todas estamos preocupados porque ellos puedan aprender que no se pudo enseñar y de la misma manera que decimos todos los chicos y las chicas son de todos todos los lugares son para enseñar y para aprender el aula el Zoom la biblioteca el espacio que tengas que esto nos sirvió también de experiencia para pensar en la presencialidad digo intensificación está sucediendo en algunos lugares la vuelta a la presencialidad tiene sus dificultades y en algunos lugares seguramente empezó más tarde o se tomará un poco más de tiempo sabemos que estamos ante un desafío enorme porque la vuelta a la presencialidad en este 2021 implicó no solamente estas definiciones de política educativa que les fui mencionando sino que también hubo una gran inversión en términos de infraestructura en términos de este lo que hace a la a la higiene personal a la limpieza a la desinfección digo organizar los grupos de otra manera el aula por eso hay una actualización a partir del 12 de febrero que hubo consejo federal está primero digamos el decreto del presidente del 2021 de vuelta a la presencialidad trajo consigo la reunión de ministros y ministras en el consejo federal que sale un acuerdo de esta vuelta a la presencialidad donde se establecen nuevamente las fases aspo y dispo para cuando los distritos están en fase dispo pueden tener la apertura y esa vuelta a la presencialidad en la provincia de Buenos Aires todos los distritos de la provincia están en situación de dispo epidemiológica que eso se evalúa permanentemente y hubo que poner una fuerte inversión todavía obviamente el que conoce la provincia las escuelas en términos de infraestructura no van a cambiar de un día para el otro más allá de las 2.800 obras que se están haciendo queda mucho por hacer fueron obras no interrumpibles durante la pandemia pero si hay una gran inversión en todo lo que tiene que ver líneas de financiamiento provinciales también nacionales que es de infraestructura de arreglos menores de limpieza e higiene personal las máscaras y tapabocas para los trabajadores y para las trabajadoras una línea para nosotros muy importante que es la línea de gas creo que hay una historia muy fuerte en nuestra provincia y una línea específica en ese sentido una línea de agua potable todo a través de los consejos escolares la verdad que hay un esfuerzo enorme del gobierno de la provincia y no solamente en términos de financiamiento sino volver a instalar procedimientos administrativos financieros que garanticen esas condiciones hay un esfuerzo enorme de mis compañeros y compañeras en los territorios organizar la escuela pensarla de otra manera es un desafío muy importante porque hay que pensarla miren ayer estuvimos reunidas con todos los inspectores jefes y jefas regionales y distritales y ahí yo les decía esas pequeñas cosas que hacen a la vida cotidiana de la escuela pensamos en la infraestructura o en el trapo de piso o en la lavandina pero también había que pensar en la organización de los grupos en la organización de las clases en la organización de la entrada y la salida como es gradual escalonada como tenemos una política de cuidado en cada cosa que hacemos desde la temperatura desde digo desde elaborar los protocolos específicos para inicial o para especial o para educación física ahora estamos con artística para adultos de primaria digo porque hay que pensar la escuela distinta principalmente y esto lo digo desde el más profundo sentir porque no somos los mismos nosotros no somos los mismos la escuela no es la misma y nuestros estudiantes y las familias no son las mismas porque muchos de nuestros chicos y chicas y también nuestros compañeros docentes a lo mejor perdieron a alguien de su familia por el COVID no somos los mismos para esperar este el inicio de clase no va a ser con el acto escolar como estábamos acostumbrados porque hay otra lógica de funcionamiento porque hay otra organización institucional y porque también hay otra organización de la enseñanza y porque así como la vuelta a la presencialidad tiene que ser planificada y cuidada también hay temores de las familias también hay temores en este regreso seguro por eso lo que nosotros planteamos es cómo volvemos con las mayores de las certezas con los tiempos necesarios sin apresurar a nadie a hacer cosas que también va a ser un aprendizaje por eso los calonados por eso la organización por eso la planificación y donde también entra en juego en esta vuelta a la presencialidad llevar adelante tomando la experiencia del 2020 para generar las condiciones de enseñanza en el 2021 nuestro país este uso desde el primer momento con valor la vida la provincia de Buenos Aires de igual manera y creo que para nosotros y está sucediendo en la provincia el tema de la vacunación es una una gran esperanza en ese en ese marco porque además de los mayores se estableció como prioritario primero ante todo el personal de salud los adultos mayores pero también están incluidos los docentes obviamente que nos queda tiempo todavía falta tiempo para que estemos todos y todas vacunados pero bueno ese proceso se inició y está sucediendo todos los días las escuelas también en algunos distritos fueron espacios de vacunación ahora también en este en este trabajo tan articulado en términos del estado provincial las escuelas se prestaron como vacunatorio hasta hoy porque salvo en algunos casos que van a permanecer el primero empezamos las clases empezamos en inicial y en primaria y el ocho en secundaria y teníamos que tener las mejores condiciones para que esa presencialidad suceda el desafío que tenemos es enorme creo que cada una de las instancias que fuimos atravesando fuimos planificándola revisamos cuando tuvimos que revisar nos animamos a dar cada paso pero siempre con una política de cuidado en ese sentido y hoy por hoy cuando uno hace el recorrido creo que la pandemia nos desafió a pensar la escuela de otra manera cuando definimos los estudiantes son de todos y de todas o cuando pensamos que los distintos lugares son para enseñar y aprender es algo que lo venimos trabajando hace mucho tiempo pero se puso en acto se organizaron grupos de otra manera se organizó la escuela de otra manera si tenemos claro que teníamos que generar las condiciones de de presencialidad para poder sostener muchas trayectorias educativas de nuestros estudiantes cuando nosotros hicimos los estudios sobre continuidad pedagógica muchos de nuestros chicos y nuestras chicas esa desvinculación estaba muy vinculada al tema de conectividad o al tema de equipamiento obviamente que los cuadernillos contribuyeron pero es necesario el sostenimiento de esas trayectorias educativas por eso cuando planificábamos el 2021 nosotros lo planteamos desde la presencialidad y la no presencialidad muchos siguen sosteniendo la presencialidad y la virtualidad la verdad que conociendo la historia de nuestros estudiantes planteamos la no presencialidad porque hay otras vías de vinculación que se han construido y a pesar de que a veces los medios de comunicación marcan la agenda y por ahí subestiman determinadas propuestas que realizan los docentes las docentes la verdad que cuando uno piensa en algunas actividades como es aquel maestro o maestra que enseñó a través del whatsapp y que algunos lo señalan de una tarea de menor valor esa maestra y ese docente para llegar a sus estudiantes planificó una clase la definió la escribió armó un trabajo lo fotografió se lo mandó a sus estudiantes quienes bajaron esa tarea la hicieron le sacaron una foto y esa maestra y ese maestro le llegaban 35 20 o 28 fotos que bajaba para corregir y hacer una devolución entonces cuando digo que en todo el tiempo hubo saber pedagógico construido tiene que ver con todas esas experiencias pedagógicas que elaboraron para llegar al conjunto de los y las estudiantes nada reemplaza la presencialidad por supuesto ahora hubo desafíos enormes para llegar al conjunto este sistema educativo que yo recién les decía es enorme y diverso y que cuando planteamos el análisis de los registros de trayectoria también fuimos profundizando nuestros modos de intervención porque las trayectorias educativas en proceso teníamos aquellos que vincularon vincularon por un lado nuestro cruce fue sobre la participación y la vinculación de los chicos con el desempeño y en algunos casos estaban aquellos que tenían solo algunos saberes pendientes pero había algunas escuelas que tuvieron que trabajar aquellos saberes pendientes es decir el desempeño pero también sostener ese vínculo lo mismo que las trayectorias discontinuas también hay distinto tipo por un lado está aquel estudiante que tuvo participación pero tuvo un desempeño con dificultades iba a buscar los módulos de alimentos y los cuadernillos pero no iba no había ida y vuelta pero también tenemos los chicos que en esas trayectorias discontinuas no había ni participación ni tenemos claro cuál fue su desempeño por eso el desafío que tenemos 2021 no solamente seguir acompañando las trayectorias educativas el 31 de marzo hacemos el primer corte para poder definir quienes alcanzaron las trayectorias del currículum prioritario quienes siguen en proceso y cómo estamos abordando los que tienen trayectoria discontinua mientras seguimos yendo a buscar con los equipos de psicología a esos otros niños niñas y adolescentes que no logramos vincular en la última parte del 2020 el desafío es enorme la tarea que tenemos también vamos planificando cada una de las acciones y vamos trabajando con la línea de inspección inspectores inspectoras equipos directivos y docentes para poder garantizar la enseñanza del año que de lo que quedó pendiente y del año que está por venir la verdad que falta muchísimo hay muchas líneas para seguir trabajando tenemos problemas por supuesto el primero de marzo trabajamos mucho para que suceda en algunos casos empezarán nosotros trabajamos en la actualización del plan jurisdiccional en tres tipos de presencialidad la presencialidad completa esa que habíamos trabajado en junio que te dan las condiciones el aula la cantidad de matrícula la presencialidad combinada es semipresencialidad donde es por bloque son jornadas de cuatro horas por el momento esta primera etapa nosotros vamos paso a paso porque siempre es como una presencialidad que tiene que ser cuidada las jornadas son de cuatro horas son por bloques de semana una semana en la escuela una semana en el hogar si le presentamos en este tipo de presencialidad una estrategia que se llama asistencia programada que tratamos de organizar los grupos tratando de programar la inasistencia de uno o dos estudiantes para que nos dé el grupo en el aula pero que eso nos garantiza mayor presencialidad por ejemplo las secciones muy numerosas si las dividíamos por grupos por el tema de de cuidado que tiene que ver el distanciamiento de un metro y medio teníamos que elaborar tres grupos entonces la vuelta por semana uno tardaba dos semanas en volver a encontrarse la asistencia programada es armar grupos un poco más grandes donde sea rotativa la inasistencia pero tienen mayor presencialidad a lo largo del mes son distintas estrategias donde nos permite elaborar propuestas de lo que sabemos hacer que es organizar la escuela organizar la enseñanza organizar el aula de eso sabemos todos nosotros y por eso nos desafiamos a hacer distintas propuestas obviamente que el tercer grupo está vinculado con los chicos y las chicas que son grupo de riesgo y que van a tener presencialidad pero tenemos que garantizar la enseñanza y como conocemos la provincia y sabemos los problemas que tenemos y esta gestión no mete nada bajo la alfombra sabemos que muchas escuelas tienen problemas de infraestructura que algunas se los están se las se está interviniendo que algunas están en proceso que algunas hay que seguir trabajando en esa en esa tercer tipo de presencialidad esas escuelas empezarán con continuidad pedagógica no presencial hasta que la situación de infraestructura esté solucionada la verdad que esa es la vuelta que estamos planificamos y es la que esperamos suceda no sin dificultades obviamente estamos trabajando todos y todas en los distintos niveles de responsabilidad para poder garantizar que las cosas sucedan que los chicos y las chicas puedan empezar su primer día de clase el otro día cuando analizábamos la vuelta o el inicio de clases ustedes piensen que un niño de primer año fue muy poquitos días a la escuela así que este segundo año es casi como su primera experiencia en la primaria entonces decíamos detengámonos a que conozca la escuela el baño donde están las maestras donde está digo esas pequeñas grandes cosas de la vida cotidiana escolar porque ellos estuvieron dos semanas en esa presencialidad si no volvieron en el mes de septiembre entonces nos parece que con planificación previendo las distintas cuestiones con información a todos los actores que están involucrados informando a las familias dando certezas a los estudiantes se generan las mejores condiciones para que el primero de marzo sea un sea un año o un ciclo lectivo no solamente donde se ponga en juego el cuidado y la enseñanza pero sea también ese acto amoroso que nosotros sabemos que tiene la escuela así que estamos emprendidos en eso estamos embarcados casi con 24 por 7 les diría pero bueno creo que estamos tratando de generar las mejores condiciones para que el sistema de la provincia pueda volver a las clases en ambas gestiones el primero de marzo y así vamos a empezar así que está muteado muchas gracias Claudia recién pudiste respirar porque en diferentes oportunidades te iba a decir que hagamos eso que habíamos conversado de unos 5 minutos que te iba a anticipar para poder ir cerrando y cada cuestión que vos planteabas era una más interesante que otra en términos de cómo están pensando no solamente el regreso sino todo el proceso que se dieron a nivel curricular a nivel organizativo a nivel del trabajo con todo el sistema y como no te veía respirar yo me quedaba también siguiendo tu relato y tu presentación que creo que a todos nos interesó muchísimo y si ahora vamos a abrir un espacio de comentarios de preguntas hay por supuesto muchos comentarios que empieza a ver en el chat a partir de tu presentación de un nivel de adhesión en algunos casos de emoción en escuchar el trabajo enorme que estás haciendo vos con los diferentes compañeros en la provincia de Buenos Aires todos los chats lo pueden ver mientras nos tomamos un pequeño respiro pero vamos pensando quizás si les parece un orden de de preguntas o comentarios no somos tantos pero igual si les parece nos presentamos o damos nuestro nombre en el chat por si alguien quiere plantear un primer comentario o una pregunta si si vos querés Ana hacer un ah no te entendí que Ana vos querías me gustaría hacer una pregunta acá ya está gracias perfecto soy Estela Maris Martínez gracias Estela así que bueno empezamos con Estela gracias estás muteada Estela ahí ya se puede desmutear gracias Mariano ahora ahora sí hola que tal hola Claudia un gusto como siempre escucharte bueno mi pregunta por ahí tal vez después de escuchar todo lo que contaste y toda la complejidad y lo difícil que es todo esto por ahí mi pregunta es muy puntual pero bueno me quedé pensando en en esta vuelta y en las dificultades que habitualmente se dan en las escuelas digo la prepandemia ¿no? como las articulaciones con con las escuelas especiales para los acompañamientos para las integraciones los espacios que a veces ocupan también con las prácticas docentes de los institutos de formación digo toda esa multitud de multitud digo ¿no? en términos globales para la provincia lo que debe ser la cantidad de otras personas más allá de la propia escuela que visitan la escuela que tienen que acompañar por distintos motivos si se puede pensar de alguna manera o eso va a quedar para otro momento pienso más que nada las escuelas especiales las maestras integradoras los acompañantes no te puedo escuchar gracias cuando digo que fue de un gran aprendizaje para todos y para todas la verdad que lo digo de todo el sistema para la gestión para quienes tenemos responsabilidad de gestión también digo nunca me imaginé estar pensando si un juguete para un protocolo de inicial tiene que entrar o no entrar y si entra y si entra cómo hay que hacer me encontraba pensando cosas que nunca me imaginé y los equipos también porque estás pensando cada detalle digo pensar la escuela hoy es pensarla con los detalles con cosas que hacemos naturalmente y que hubo que desnaturalizar ese proceso por eso digo que es de un gran aprendizaje y pongo el ejemplo del juguete porque fue el día que dije ¿qué hago pensando en los juguetes? lo que implicaba el juguete no porque si entra con el juguete o la sabanita y entonces cómo hacemos para que sea un niño o línea cuidada pero lo cuidemos desde todas las dimensiones y en especial inicial hicimos un además el plan jurisdiccional que tiene sus protocolos en términos generales vamos haciendo protocolos específicos el de especial fue un gran desafío y elaboramos con los equipos y de la misma manera el de especial con una primera definición que es de perspectiva que tenemos en la subsecretaría y en la dirección general y con el equipo de especial de que los chicos y las chicas son estudiantes que tienen una discapacidad pero son estudiantes lo primero que son para nosotros es que son estudiantes no son primero una discapacidad que son estudiantes es al revés entonces esa definición que es un cambio cultural también y digo un cambio cultural porque lo que nosotros queremos que suceda y es un camino por recorrer y ahora te contesto en tu pregunta es que una acción no la hace primaria y la va a adecuar especial la hacen primaria con especial ¿sí? ese es un cambio cultural fuerte institucional y cultural fuerte no es que lo mando especial para que lo adapten no nos pensamos juntos porque hay muchos chicos y chicas que pertenecen también a la modalidad especial que son estudiantes de primaria y de secundaria o de inicial y en ese sentido preparamos el protocolo específico de especial con las particularidades cuando hablamos de la escuela sede por eso también hay un desafío y nosotros yo les decía desde el primer momento con salud digo el equipo de salud que está trabajando con nuestro equipo es permanente diario y permanente primero porque era todo novedoso para todos y para todas se presenta esto ahí está ¿no? y ahora porque nos desafiamos a pensar la mejor forma de esta vuelta a la presencialidad que sea cuidada entonces en especial también trabajamos mucho como mantener esta perspectiva y tener los cuidados necesarios ¿no? entonces cuando planteábamos una de las cuestiones obligatorias que es el tapaboca en el protocolo establece se plantea la obligatoriedad del tapaboca más allá de determinadas condiciones y si eso no se puede dar tenemos nosotros los docentes que extremar todos los otros componentes obligatorios para que si ese niño o ese joven no se pone el tapaboca por alguna cuestión particular ¿no? digo por eso uno a mí me parece lo interesante este es volver a pensar la escuela desde otro lugar por eso digo y me sale de la panza es no volvemos no somos los mismos ni volvemos a lo mismo y desde ese lugar porque estas pequeñas cosas que ya las haces digo el acto de inicio la verdad que si estás cuidando y estás estableciendo que los chicos y las chicas centran le toman la temperatura ingresan al aula no puedes hacer el acto de inicio como bueno hay que repensar otras formas de dar un inicio un año distinto después volveremos y a lo mejor volveremos de otra manera cuando haya una situación sin pandemia a mí no me gusta hablar volver a la normalidad porque la normalidad de antes también dejaba muchos afuera por lo menos estar sin pandemia o estar cuidados y en ese sentido poder generar otras condiciones y creo que el desafío que tuvimos y que vamos a tener nos va a hacer repensar nos va a hacer repensar determinadas cuestiones que tienen que ver con lo organizativo que tuvieron que ver con lo curricular que tuvieron que ver con la evaluación me acuerdo que en ese mayo que yo les contaba hace un rato en un distrito en una escuela no importa cuál se había definido la valoración pedagógica y los chicos tenían alta valoración pedagógica media valoración pedagógica o baja valoración pedagógica es decir no le pusimos el 6 o el 8 pero se lo pusimos de otra manera y la verdad que en la segunda parte del año pudimos tener otra discusión ese mayo o esos días fueron más complejos como no le vamos a poner 6, 7 y la verdad que el objetivo central era bueno sigamos desplegando cómo enseñar para que se aprenda después vemos pongamos qué es lo que pudo hacer y lo que no porque hay distintas variables yo creo que eso nos va a permitir sistematizar repensar discutir con nuestros compañeros y compañeras determinadas cuestiones el currículum prioritario es por área hay algunos que pudieron digamos construir la enseñanza por problemas y qué aportaba matemática qué física sobre un problema común y hay algunos que armaron matemática y armaron física o qué sé yo historia y geografía bueno son pasos que que era importante dar que se dieron de manera diversa como nuestro propio sistema educativo porque ahora le exigimos a la escuela que sea de determinada manera la verdad que la escuela es como somos capaces de construirlas entre todos y todas y siempre hay buenos maestros y maestras o profesores y profesoras y otros que más o menos no es ahora por la pandemia ante la pandemia también entonces me parece que hay hay un trabajo y yo creo que hay muchísimo esfuerzo colectivo en este tiempo que hay que tomarlo y hay que analizarlo hay experiencias realmente muy muy buenas de los docentes para poder enseñar en el marco del 2020 digo en el marco de la pandemia este digo en términos de de la organización de no solamente de la propuesta de enseñanza sino de cómo se se ayudaron digo Ingrid yo creo que a través de la formación permanente también expresaban ahí todo este aprendizaje que se fue dando y me parece que eso es algo en valor por eso digo más allá que los medios digan lo que quieran decir hay mucho saber pedagógico construido que también tenemos que poner en valor que también tenemos que poner en valor por eso daba el ejemplo del whatsapp porque a veces escucho informes o opiniones quizás porque no conocen la escuela ni saben cómo es lo que significa enseñar a un grupo de tantos estudiantes o porque tienen solo recuerdo de su propia biografía escolar pero la verdad que hay mucho trabajo construido que es muy buen trabajo construido muy buen trabajo construido y entonces este y creo que muchas cosas vinieron para quedarse surgieron en la pandemia pero creo que vinieron para quedarse yo siempre digo que la verdad que no hubiésemos digo si nos desafió a modificar cosas de la escuela la verdad que es un costo muy alto que sea por una pandemia pero este que se llevo muchas vidas pero me parece que hay mucha propuesta mucho intercambio porque al principio también había que buscar la manera de dar respuesta a algo que era novedoso este para para muchos de nosotros y bueno cuando uno mira los registros de trayectoria uno ve que hubo enseñanza y esa es la tarea que tenemos o la responsabilidad que tenemos ¿Puedo sumar un comentario? Dale hoy estuve participando en varios encuentros de cierres de cursos que se dan en la provincia de Buenos Aires en una propuesta que llevan adelante los CIE que nosotros llamamos históricamente los los encuentros en servicio de febrero cuando los docentes pueden ir a participar de una propuesta de formación y estuvimos toda esta semana participando con el equipo en cierres y escuchamos a los docentes que están pensando en cómo planifican este inicio del 2021 y cómo retoman a partir de lo sucedido en el 2020 y la verdad es que el trabajo en la lectura minuciosa del plan jurisdiccional el currículum prioritario la planificación el respeto a las trayectorias de los estudiantes retomar de ahí en absolutamente todos era una cuestión cotidiana muy fuerte o sea de mucho trabajo en equipo y entender que no era solo que era el vínculo con las familias pero que el trabajo era institucional que tenían que poder pensar como equipo docente y al tiempo que va pasando esto hoy una situación particular que la traigo a cuenta porque tiene que ver con la UNIPE la UNIPE está sacando una inscripción para ciclos de licenciatura y desde la provincia de Buenos Aires compartimos esta información con los docentes hoy a las 9 bien a las 8 de la mañana compartimos esto a través de los 135 CIES y a las 9 de la mañana ya los cupos estaban dos cubiertos y la gente pidiendo más o sea los docentes pidiendo más espacios de formación y no se estaban anotando en un cursito autoasistido se estaban postulando como aspirantes para un ciclo de licenciatura de dos años y medio o sea que el compromiso docente obvio que puedo hablar sobre lo que conozco de la provincia de Buenos Aires a mí me conmueve enormemente porque haber pasado etapas en las que había un destrato hacia la labor docente y ver lo que han hecho el año pasado lo que siguen haciendo y cómo se preparan para este año que no va a ser un año sencillo y esta permanente en términos generales muy destacada iniciativa a continuar formándose haciéndose preguntas a pensar la educación y pensar los problemas de la educación en conjunto impresiona y la verdad que me llenan de orgullo como bonaerense la UNIPE empezó como una universidad hoy le contaba a una directora empezó como una universidad en la provincia de Buenos Aires y eso es una universidad nacional entonces me preguntaban ¿será que las licenciaturas tendrán alcance para todas las provincias? porque hay muchos sectores de la provincia de Buenos Aires que están blindando otras provincias como por ejemplo mencionó en La Pampa y le digo bueno no la UNIPE es nacional así que entiendo que los ciclos de licenciatura van a ser reconocidos en todas las provincias pero bueno así estamos con esta diversidad de la provincia de Buenos Aires y esta complejidad bueno si puedo compartir algo tengo que apagar la cámara para hablar no puedo tener las dos cosas a la vez Cecilia buenas tardes a todos y a todas muchas gracias Claudia soy directora yo también estoy emocionada porque soy directora de escuela de Urlingham estoy con COVID en casa las estoy escuchando acá desde casa acá acabamos de terminar la reunión con nuestros docentes para iniciar para organizarnos para el inicio presencial la semana que viene con todos estos protocolos que contaba la verdad que es muy muy reconfortante aliviante y y me siento muy agradecida como trabajadora de la educación de escuchar que Claudia tiene este profundo conocimiento de nuestro trabajo todo lo que ella relató realmente fue así el paso a paso lo fuimos haciendo y lo fuimos sosteniendo así que bueno muy agradecida porque uno se siente realmente valorado sostenido acompañado en el proceso y el lunes estamos iniciando la presencialidad en nuestra escuela muy contentos de recibir a nuestros estudiantes con trayectorias en proceso y con trayectorias discontinuas vamos a arrancar con los más pequeños los de primer año que también va a ser la primera vez que los veamos en la escuela así que una alegría inmensa en ese sentido muchísimas gracias gracias Cecilia por tus palabras la verdad que también escuchar este encuentro ¿no? porque uno a veces en estos lugares vas planteando determinadas cuestiones para que lleguen a las escuelas y después este sistema es muy grande muy complejo entonces que te sientas así a mí me da muchísimo orgullo porque leer las cosas que van haciendo las reuniones que tuvimos nos reunimos por Zoom permanentemente unos otros los infectados ¿no? ¿vieron? porque yo decía hoy por hoy decimos bueno me meto en el Zoom pero imaginemos los primeros meses no sabíamos no lo teníamos no sabíamos cómo era había que animarse y la verdad que después nos empezamos a encontrar a estar decías ¿cómo hacer para encontrarnos? porque antes hacíamos los encuentros ¿no? íbamos a los territorios y ahora había que generar el quedaste en casa y encontrarte para poder pensar junto lo que había que hacer entonces por eso digo hay mucho mucho saber acumulado y hay algo que por ahí les compartí ayer a los inspectores jefes y jefas regionales y distritales cuando empezó todo la suspensión pero la pandemia empezamos a buscar en digamos experiencias anteriores en la historia institucional en la memoria institucional y lo que teníamos más cercanos era la gripe A ¿se acuerdan? en el 2009 pero la verdad que la gripe A fue un mes y lo que hicimos es adelantar el receso invernal 15 días hicimos trabajos prácticos un montón de cosas pero fue eso y la verdad que cuando empezamos con esto de la continuidad pedagógica el reglamento de instituciones educativas define la continuidad pedagógica la verdad que en el 2011 la definimos la continuidad pedagógica en la provincia de Buenos Aires pero la llevaban a cabo escuelas que por problemas climáticos o de caminos y eran algunos días lo novedoso lo inédito era que la continuidad pedagógica se convirtió para el conjunto del sistema entonces digo ahí y lo que yo les decía es bueno tenemos un desafío enorme estábamos haciendo como el repaso último para el primero entonces estábamos listando esto que yo les digo lo más intangible porque el bidón del termómetro la máscara ahora vayamos a listar esas cosas que para ver si estábamos todos con un piso común de información el organizar con las familias la entrada esas pequeñas grandes cosas que digo entonces decía que también por ahí no lo dimensionamos ninguno de los que estamos acá porque también cada uno de ustedes en la universidad la verdad que estamos escribiendo un capítulo de la historia que nos vamos a dar cuenta dentro de varios años lo que transitamos este 2020 y 2021 hoy por hoy somos protagonistas de ese tiempo pero la verdad es que esto que yo les decía estar una hora discutiendo sobre juguetes sí o cómo esas situaciones tan particulares bueno te hace repensar la escuela realmente de otra manera y bueno y dentro de un tiempo vamos a redimensionar en lo que estuvimos implicados bueno Claudia la verdad que vuelvo a agradecerte recién hace un ratito el rector Adrián Ganelotto me dijo que los disculpe a todos que justo tenía un evento y por eso se retiró así que bueno me pidió por favor que le transmita a todos esta cuestión pero bueno por nuestra parte todos los compañeros que estamos acá presentes que te invitamos de algún modo y que hicimos diferentes conexiones desde Ana Manso que está acá y Ana te agradezco también que estuviste en la mediación para que Claudia pueda venir y vos finalmente Claudia finalmente nos diste un tiempo de agenda y la verdad que este tiempo es importante porque es un tiempo donde me parece que vos tenés la capacidad de presentar un tema complejo con toda la profundidad del caso pero también devolviendo situaciones que hacen a lo cotidiano a la problemática del día a día en la escuela a la problemática en las diferentes escalas de lo institucional lo organizativo lo curricular lo que significa el trabajo con la comunidad educativa los diferentes actores del sistema y en ese sentido bueno es una mirada fresca compleja pero sin dejar de lado lo cotidiano lo más microscópico del gesto del juguete como lo planteás y la verdad que es una metáfora súper interesante poder pensar como durante una jornada uno puede estar hablando de los juguetes pensando en el nivel inicial me imagino o en los primeros años del primer grado me imagino de la escuela primaria pero bueno para todos los que estamos acá docentes investigadores estudiantes por supuesto también en muchos casos desde el lugar familiar desde el lugar de los padres un agradecimiento enorme la verdad que nos ayuda a cerrar de algún modo en esta semana un circuito de intercambios de presentaciones de miradas de distinto lado así como el lunes nos ayudó a pensar en la cuestión del currículum marina pauloso con el currículum prioritario después nos dimos la posibilidad de pensar también qué resultados nos dimos con una investigación que muchos de los que estamos acá Ana Sandra Rafael estuvimos trabajando con bastantes escuelas del conurbano y también bueno una serie de encuentros que nos dimos incluso pensando problemáticas que hacen a la pandemia desde una perspectiva histórica como fue el encuentro que pudimos tener con Rafael el día miércoles bueno todo esto la verdad que nos da mucha riqueza y nos da alegría también cerrar un viernes que siempre los viernes es un día intenso y denso y este horario compartirlo con vos lo hace un poco más lo hace mejor así que por nuestra parte un beso grande un abrazo y esto va a estar grabado ya está grabado así que espero que podamos en breve disponer de este de este encuentro que para mí fue realmente muy muy lindo muy interesante bueno muchísimas gracias a ustedes porque la vertiginosidad de todos los días este ratito me hizo parar para poder compartir con ustedes ahora dentro de un ratito me voy a la paritaria por eso la digo esa suspensión que tiene a veces la educación y entrás en otro mundo y bueno y ahora viene ese ritmo pero haberlo compartido este ratito un aplauso muchísimas gracias un abrazo a todos enorme chau